La constancia y la entrega caracterizan a los integrantes del pelotón de corte mecanizado Jesús Menéndez, perteneciente a la Cooperativa de Producción Agropecuaria de igual nombre en el municipio gramense de Campechuela. En lo que va de campaña, ellos han logrado sobrecumplir la tarea diaria ascendente a 200 toneladas, con lo cual han alcanzado la condición de millonarios y contribuido a la estabilidad del central en Nidio Díaz. Por sus excelentes resultados, el pelotón fue reconocido por el Buró Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Gramma. En la actividad de reconocimiento realizada como parte del chequeo de emulación de la zafra, 60 aniversario de la Ley de Reforma Agraria, la presidenta de la ANAC en la provincia dio lectura a la convocatoria del proceso Vamos por Más, orientado a impulsar la productividad y eficiencia en la etapa final de la zafra para cumplir el plan de azúcar comprometido en la actual campaña azucarera. Similares imágenes se repitieron en áreas de la CPA Desembarco del Gramma, perteneciente al municipio de Niquero, donde elabora el pelotón de corte mecanizado Batalla de las Cuásimas, el cual derriba a diario cientos de toneladas de caña que tributa al central Roberto Ramírez. El optimismo y el amor por el sector azucarero devienen denominador común de los integrantes de estos colectivos de corte mecanizado de caña en esta provincia oriental, quienes ya ostentan la condición de millonarios y aseguran que en la actual zafra azucarera, Gramma va por más. En Gramma, Daria Lerías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.